Hoy nos encontramos reunidos en un momento icónico y emocionante para el Instituto Superior Vicente León. Es un honor compartir con todos ustedes este día tan significativo, nuestra travesía hacia un futuro brillante y lleno de muchas posibilidades. Hoy celebramos más una transformación visual, celebramos un renacimiento, una profunda renovación de nuestra identidad que refleja nuestros valores fundamentales, equidad, honestidad, integridad, lealtad, respeto, responsabilidad y solidaridad. Esta nueva imagen no solo busca distinguirnos, sino también fortalecer nuestra promesa de ofrecer una educación de calidad que transforme vidas e inspire. Una marca no tiene sentido si no se fundamenta en el principio de servir a quienes representa con su propósito. Agradecemos a todos por su continuo apoyo y compromiso. Juntos estamos escribiendo el próximo capítulo de la historia del Instituto Superior Tecnológico Vicente León. Lo que vamos a ver es un producto de investigación que se hizo de la marca, ya que como todos sabemos el mundo es de constante cambio y ese cambio necesita también de la parte visual. Lo que nosotros hemos hecho desde la parte del diseño gráfico es eso, generar investigación para tener un producto de calidad y que se pueda trabajar de forma responsable sobre cualquier producto, medio o visualización de tipo gráfica. Todo tiene un sentido en función de hacia dónde queremos ir como institución de educación superior, de formación técnica y tecnológica, de cómo nuestro entorno reacciona a nuestra presencia y obviamente de los resultados que últimamente hemos obtenido en cuanto se refiere a la aceptación de nuestra oferta académica. Y eso obviamente nos compromete a todos nosotros a que denodadamente podamos hacer aportes que devitalicen, denove nuestra imagen institucional. Agradecerle a Alex y a todos los investigadores, a su equipo que en algún momento trabajaron en esta tarea que significa hoy bonita en esta imagen renovada. Y no es solo un tema de nuevos trazos, de nuevos colores, de cómo combinamos lo uno con lo otro, sino más bien creo que hay que encontrarle el sentido y el espíritu que tiene esto en cuanto se refiere a la presencia del Instituto en la conectividad en la sociedad ecuatoriana y universal. Si ustedes son un poco precavidos y revisan la visión y la visión del tecnológico, van a encontrar elementos orientadores realmente claros. Básicamente esa visión y esa visión se dirigen a hacer del tecnológico esa instancia referente, del quehacer académico, científico, tecnológico, de una profunda vinculación con los sectores sociales para entrelazar la generación del conocimiento científico con las necesidades de la población para dar respuesta a las tensiones que tiene nuestra región. ¡Gracias! 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 Gracias.